Campeones, bienvenidos más a un nuevo video de Injustice, God Among Us, Dioses entre nosotros para dispositivos Android. ¿Siones señores? Bueno, quiero mostrarles un poquito más de lo que es la Wonder Woman News 52 y que ustedes se motiven, obviamente, si tienen los personajes para cumplir el desafío, desbloquearla y agregarla a su arsenal de personajes. Déjenme, creo que el Astro Arnés no lo está utilizando nadie ahorita, ¿no? Sí se lo puedo poner, creo que sí. Acá estamos bien, y bueno, recuerden que esta ascensión se la estamos haciendo al Green Arrow. Creo que no tengo suficientes monedas para... a ver... bueno, no sé en realidad. No, yo creo que sí lo podemos llevar una vez más, creo que sí, para ver si... eso sí, vamos de una vez. Vamos a hacer esto, y después de esto, me voy a ir un poquito al online para mostrarles otro equipo que armé con otra combinación de Gears. Y bueno, si ustedes lo tienen, que bueno, les puede funcionarse. Así que, comencemos con esto. Recuerden que esto es pim, pam, pum, pam. Darles las gracias siempre por todo ese apoyo, por de verdad tener paciencia y dejarme hacerles videos, sí. Gracias, gracias siempre, sí. Uy, 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 eso te va a doler. Y por acá no voy a dejar que actives... Uy, 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 no. Eso, buenísimo. La hicimos bien. No activó la Special, que era lo que queríamos. Lo siento, Harley, pero ahorita estamos adelantando tiempo para que no se nos acabe esta ascensión. Ah, en serio. Lo mismo que me hizo ayer, señores. Lo mismo que me hizo ayer. Déjenme hacer algo por aquí. Muy bien, sí, aquí estamos bien. Rayos. Voy a tener que... No, no puede ser, ok. Rayos y centellas. Creo que... No me va a dejar abrirlo, ¿saben? Ya me había pasado esto un par de veces. Creo que volví. A ver, sí, creo que sí. Esperemos que no se cierre. Bueno, hay que volver a hacer esa misma batalla que acabamos de hacer hace un momento. Pero bueno, no pasa nada. Más batallas para entretenerse. Ok, sí, va a ser los mismos golpes. Va a ser contra la misma gente. La ascensión siempre es así, pero... Yo les muestro casi siempre la ascensión para que ustedes vean el progreso de la cuenta. No hay cuento aquí, señores. No hay cuento que valga aquí. De que uno juega poco a poco y puede lograr un montón de cosas, lo puede hacer, señores. Pero todo está en que ustedes se decidan a meterle ganas a las cosas. Si no le meten ganas a las cosas, es por gusto, señores. Ay, a dormir. Mira, si yo esté por aquí, venga acá a dormir también. Un combo diferente para terminarlos, ¿no? Quería cargar en general Special 2, pero bueno, no había nada que cargar ahí. A ver. Muy bien, sí. Dos batallitas más. Espero que no me dejes en pena ni te cierres. Así que... Miren, yo sé que no es fácil de repente hacer todas las ascensiones porque ustedes no tienen todos los personajes. Pero por eso, señores, hay que esforzarse todos los días. Hay que tratar de jugar todos los días para desbloquear. Miren, yo ahorita mismo necesito conseguir monedas de oro porque casi no tengo, ¿sí? Ya, no la puedo tocar más. A ver, cambia. Eso, muy bien. Vamos a darte un buen par de golpes aquí crítico para que te vayas a dormir. No pasa nada. Pum, pum. Aguantar aquí. Hay que aguantar un poquito, ¿sí? Hay que dejarle que haga todo lo que le dé la gana hasta que venga solo Mongrondi porque parece ser que Deathstroke va a ser quien le va a aplicar la Special 3 a esta señorita, ¿sí? No puedo sacar... No puedo traer ni siquiera a Gringarro porque la va a tocar con el gear que tiene allá y nos va a robar vida. ¿Qué es lo que no quiero eso? Muy bien, no importa. No pasa nada. Muy bien. Ven acá. Esto. A ver, no creo que lo derrote. No, no lo derrota. Uy, 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 uy. Aguanta. Aguanta. A ver, vamos a ver si... Yo creo que sí. Aguanta. Aguanta. Muy bien. Y te fuiste. Creo que sí. Pensé que me iba a equivocar por un momento y la verdad es que Raven nos robe vida. Es algo catastrófico. Pero no imposible de revers... O sea, de traer en contra lo que ella haya hecho. Porque a pesar de que ella robe vida, siempre y cuando yo tenga Batman, Batman le da vida a todo mundo. Y bueno, recuerden que Deathstroke, de una u otra forma, vamos a potenciar vida porque este señor y este... No me vaya a hacer que... Que Ares nos agarre con los pantalones abajo. En un descuido y nos haga perder. Que es lo que no queremos. Ven, Ares. Muy bien. Primeros golpes van a ser míos. Vas a hacer lo tuyo. Ay, ay, ay. Ah, pero es que como sabes que no te estoy dando consejos. Vienes con tus jueguitos. Eso no cambia. Eso dolió. Eso dolió, Ares. Eso dolió. Quita, quita la energía. Eso muy bien. Esto va enterito, señores. Uy, uy. Aguanta ahí. Uf. Mucho, 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 mucha, mucha vida ahí. Perdida. Eso muy bien. Aguanta. Y ven acá. ¿Sabes qué? Te vamos a terminar con una Special 3, Ares. Vamos a verte volar, sí. Qué lindo que te ves así. A dormir, Ares. Ahí te puedes quedar en el suelo tiradito. Bien bonito. Bueno, segunda ascensión para este Green Arrow. Muy bien. No sé si ya es la última en realidad. Miren, ah, consejo importante. A pesar de que ustedes no tengan el personaje, ejemplo, que es lo que yo he estado haciendo aquí, a pesar de que yo no tengo los dos, los tres Green Arrow para subirlo a Elite 10. Ustedes pueden hacerle la ascensión al personaje al personaje. Yo tengo que comprarlos. Así que, solamente eso. Así que, bueno, señores. Recuerden el desafío de la Wonder Woman activo, señores. Desafío de Wonder Woman New 52. Tenemos a nuestro querido Superman New 52. Con estos Gears que ven aquí. Vamos a tratar de subir esto un poquito. No importa que me gaste esas monedas. Pero necesitamos que haga daño, ¿sí? Que haga daño del bueno. ¿Vieron los Gears? A la Wonder Woman le colocamos su Gear. Este es un Gear de ella propio. O sea, pueden colocárselo sin ningún problema. Y los otros dos que vemos ahí. Y, bueno, posterior a eso, tenemos a nuestro querido amigo Flash. Que casualmente también ya tiene su ascensión para Elite 10. Pero, bueno, ahorita no vamos a gastar moneda en eso. Y hay que conseguir moneda. No he estado jugando, en realidad, para conseguir moneda. Pero sé que cuando tengo una temporada online. Con algún Gear que me interese, en realidad. O algún personaje. Bueno, Gear no. Teóricamente no me falta ningún Gear. Me faltan son personajes para subir de nivel. Así que vamos con esta batallita. A ver cómo le va a este super equipo campeones. Que es una recomendación. Tengo tiempo que casi nadie hace recomendaciones en los comentarios. Y la verdad es que se los agradecería. Yo siempre doy el crédito a quien creó el equipo. Pero un equipo efectivo. No dice que combina tal cosa para probarlo. No, 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 no. Es diga ni que Junior, mira, esto funciona. Esto es una brutalidad. Y yo obviamente lo pruebe. Y cuando vaya a ver, brutalidad inmensa. Porque hay equipo. Hay combinaciones de Gear muy, muy buenas, en realidad. No te vayas. No te vayas. A ver. En el aire. Ahí, ahí, ahí. Mitad de vida ahí abajo. Creo que voy a poner a enfrentar a Superman contra Superman. Muy bien. Cuidadito con eso. Eso, buenísima. A ver, aguanta. Esto puede pasar aquí. Bueno, rayos. Ay, ay, ay. Te fuiste, Harley. Vamos a traer a Superman. Uy, uy, uy. Cuidadito. Uy, no sé qué está pasando aquí. Ya volvieron a la pantalla. No. A ver, no estoy viendo qué está pasando. Qué locura. Voy a tener que hacer esto. Para quitarle ese escudo. Sí, no importa que en el aire quítaselo. Muy bien. Aguanta. Ahora traemos esto. Ah, rayos. Tenía que haber hecho esto. No lo acabo de hacer. Muy bien. Muy bien. Aguanta un poquito ahí. No, no está, no está. No, se está cubriendo. Pero bueno. Ahí se le hace algo de daño. Uy, miren, miren cómo se le ha ido la vida completamente, ¿no? Venga acá. Te fuiste. Hay que ni siquiera hacer el 200%. Con el 110% es suficiente. Así que bueno. Primera batalla. Muy bien. Creo que le fue bastante bien al equipo. Yo muy poco en estas combinaciones de equipo. Alguien recupera vida, sinceramente. Pero si alguien tiene una recomendación más balanceada. Bienvenida sea así. Recuerden que el Flash de Tierra 2 tiene un desafío semanal. El Superman New 52 también. Y la Wonder Woman. Bueno, actual, sí. Los tres personajes solamente hay que esperar en algún momento que se repitan. Recuerden que posiblemente el siguiente personaje va a ser... A ver, vamos a hacer algo aquí. Uy, uy, uy. No, tenía que haber usado eso en otro momento. Aguanta. Y ay, ay. Y se me olvidaba que... Que Superman no tiene mucha vida en realidad. A ver, esa ruptura de bloqueo al que active. Cuidado aquí. Ay, ay, ay. Cuidado. Ay, ay, ay. Miren, casualmente hablaba de eso de... A ver. Eso de... A ver. Ay, ay, ay. No. ¿Qué acabo de hacer? Esa especial lo debo guardarla. Muy bien. Muy bien. Aguanta. Ay, ay. Cambia. A ver. Muy bien. Eso. Ven acá. Yo creo que aquí te puedes ir. Sí, a dormir. Muy bien. Aguanta. Aguanta Flash. Ay, ay. Vamos a tratar de cargar. Cuidado con ese especial que tiene cargada ya... Eh... Batman. Ya no la puedo golpear más aunque quiera. Viene Batman. Viene Batman. Ven. No, no la voy a tocar porque me va a quitar vida. Ahí viene. Aquí. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Eso. Creo que te puedes ir a dormir, Batman. Sí, a dormir. A dormir. Que es lo que queremos que te vayas. Aunque... Alguien por acá tiene la especial. Activa. Rayos. ¿Qué hacemos? No, es que me va a robar vida. Vamos a esperar que lance eso. La especial. Vamos a tratar de darle un par de golpes por aquí. Oye, cuidado. Cuidado. En el aire. No puedo traer a Flash. Rayos. Cuidadito. Cuidadito. Ah, no puede ser. Rayos y centellas. No. Le va a quitar... Le va a quitar la vida a Flash. Derrótala. Eso. Pensé... Miren, nada más lo activo una vez. Bueno, es que no sé si lo hizo al mismo tiempo por la cantidad de daño que le habíamos hecho. No me di cuenta. Perdón ahí. Pero bueno, Flash nos salvó la partida. Flash hizo que no... Quedáramos en pena apenas en la segunda partida. Valga la redundancia esa misma palabra, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, señores. Aquí vamos. Uy, uy, uy. Ay, estos equipos de metal, cómo me caen de mal. Pero bueno, vamos a tratar de hacer el intento, ¿sí? A ver, cuidadito con... Ay, ay, ay. No, 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 no. Demasiada vida le quita. Aguanta. Demasiada. Es que en realidad tiene como eso ahí, que es una locura en realidad. A ver, apliquemos esto antes de que... Y si tratamos de hacer esto por acá... A ver. Aguanta. Cuidadito. Dijo Monchito. A ver, cambio por acá. En el aire. Muy bien, ardiendo. Excelente. En el aire. Muy bien. Creo que se va a ir. No, todavía no se va a ir. Voy a aguantar un poquito más. A ver, vamos a tratar de traer eso muy bien. No creo que la derrotemos, pero por lo menos... Uy, no, 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 no. Suéltalo, suéltalo. Cambia. No, 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 no. Lo va a derrotar así en serio, no lo puedo creer. A ver. No, se la llevó. No puedo creerlo. Ven acá. ¡Ah! Bendito Shazam. No, es que le iba a aplicar la Special 2 para tratar de llevarme Nightwing. Pero imagínense ustedes que este Shazam tiene Astro Arnés. No, es que va súper derrotado en realidad. Miren ustedes. ¿Por qué no lo pudiste aturdir? No, es que vamos súper... Bueno, me llevé a uno. Me llevé a uno, pero el otro fue derrotado. No hay nada que hacer aquí, señores. Nada que hacer en realidad. Pero me llevé a uno. Esa es la satisfacción propia. Es lo único que puedo decir. Pero bueno, bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Era un equipo metal. Es una locura. Aunque tenga o no tenga Gears al máximo. Las habilidades pasivas de cada personaje. Miren. Bueno, miren. Las Special no las tiene al máximo. Estas tampoco. Pero igual. Tiene los Gears. Tiene los Gears para joder. Joder, tío. A ver, miren. Vamos a tratar de hacer una batalla de tres. Vamos a tratar de hacer una batalla de tres. ¿O no? Yo creo que no voy a poder. No, no voy a poder. Voy a tener que cancelarla. Vamos a dejar el video un poquito hasta aquí, campeones. Les prometo hacer otro. Hagan una recomendación de equipo buena, ¿sí? Si les quiere un mundo, son los mejores. Ánimo que poco a poco sí se puede. Los leo en los comentarios de este video. Para tratar de hacer un equipo recomendado para toda la comunidad. Esta es la combinación de ahí. Recuérdenlo. Aquí está. Aquí está. Y por aquí también está. Así que son los mejores, campeones. Saludos. Saludos.